Ahora sé que en la tierra es el cielo Te quiero, te quiero Que en tus brazos ya no tengo miedo Te quiero, te quiero Que me extrañas con tus ojos Te creo, te creo Que me extrañas, que me llamas Te creo, te creo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero